Bendecido, soldados familia Más que flow, tomarlo como consejo Verbos en tu cerebro complican los versos que tengo Pero sostengo al aire la ira que alguien no le cale Si no viene de calle, cale a quien le cale Mentalidad en otro nivel Ascendiendo sin paracaídas, traigo sin ser Dios no tiene culpa que hables con Lucifer Muchos lo dicen, pero pocos morirían por él Eres o te haces, se aprende no se nace A Toreli no se raje, águila con lo que traje Corbata o tatuajes, carnales son carnales Por Gregorio o aquí, soldados y familiares Con guantes o cimellos, arranco pellejos sin sellos Solo familia, adiós y hip hop son los credos Credibilidad en esto, años por amor Ahora vengo por la cruz y el respeto Ya quebré el exoesqueleto Solo falta poco para topar con lo que cargo adentro El fusil, disfus, we, fus, go, sword speak O sea, devil, Rick, quieren morir y no morir Se necesitan soldados pa' no sufrir Deep to the streets, let your tears make steam I see your POV with a beam Donde quieres así No es fácil imitar lo que viste en MTV Cuando todavía se respetaba en el aire, said MC Ahora la escena es una vergüenza I'm still pissed and disbelief How the hell did it all get there? And even the situation that it's all in Motherfuckers wanna get up in the game And not lose the damn thing to the wrong can So clean and bend, you see they dead Keep your beard, I need beats and let's beat this dead No le tengo a medio todo lo que traigo Proyecto con mi mente y conecto con el say Yo nunca le paro, me cuaco y pesado Deje de hablar y me puse a demostrarlo Vieja escuela como faros y tragos amargos Puedo continuar holandando borracho No sabes lo que hago, echo un buen aguato Yeah Dolores Hidalgo, Dolores Hidalgo Mi bella no le está para quedarse Si no puede lo intento porque puede que se amarguen al enterarse Que ni ver de rimas que admiras el tiene con hambre No lo puede ni volar, solo notar lo que es arte Y no sabe lo que espera cuando sube la bandera Venganza en menos bandera de ira Y mira, no sabe lo que espera cuando sube la bandera Venganza en menos bandera de ira Y mira What is it you define a combo of soul and mind Free from burdens most the time Witness how the stars align You define soul and mind most the time Stars align What is it a combo of free from burdens Witness the rhyme 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 Witness the rhyme Rhyme Witness the rhyme 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 Yeah Free 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 Bendecido La loquera Checa Manos en el aire Ya se la saben Soy himno tributo pal Pumpe Hijo de inmigrantes Producto de las calles Pintas, traición y farsantes Hoy en día los conozco como nunca antes No estoy conforme, solo alerta Por si quieren forzarse en mi libreta Pensamientos de oro porros en mis pulmones Le ponen más salsa a todo Pa' pelear uso lo que nunca fui Podo Paso lleno de lodo Me desahogo y incomodo A lobos entre ovejas Vengo con todo Se preocupan más por la base Que la cabeza parecen conos Música pa' tontos Esto es música pa' toros De la cultura defendiendo sin coros Cada punch arranca partes hasta que solo queda el torso Soy Edward Bill, eres mi víctima número once Deontay Wilder con estas bombas de bronce Sky Erkens en cada pierna queda tu vida deforme Esto es el catorce día que nacen los torpes Hambre de mil soldados caminando de día y de noche Con destino hacia mayores ligas Sí señores Bendecido Bendecido Soldados familia Vamos Vamos Checa Tu chica pesta, mi pista pesa Micros con platos Mi delicadeza Trabajando 16 antes de 16 Como mi cachueca Lo tuyo no muerde Es muela hueca Sediento de logros O será la hierba Como quiera Pasa la botella En ella Dejo mis penas Es momento de romper la escena Ya llegamos Bendecido Soldados familia Street Soul Society Vamos Basket Flow La loquera Manos en el aire Ya se la saben Producto de las calles Yeah Boy Me – En esa ¡Cada! Ganat